En el vídeo de la semana pasada veíamos todas las novedades relacionadas con la Colding Conf. En este vídeo en particular me voy a centrar en las novedades que nos va a traer Colding 2.0. La primera de ellas, y que ya os adelanté un poco en ese vídeo, es que Colding 2.0 vendrá por defecto con el compilador K2. Este compilador ha sido reescrito desde la base para ser mucho más eficiente y añadir nuevas funcionalidades que en la primera versión del compilador no estaban. El compilador se divide en dos partes, una parte de backend y otra de frontend. La parte de backend ya ha ido siendo liberada en versiones anteriores. Pensad que en la versión 1.0 no existía ni Colding Native ni las corrutinas y que por tanto el compilador no estaba preparado para ello. Pero poco a poco, según se han ido añadiendo esas funcionalidades, se han ido incluyendo también partes que pertenecían a este nuevo compilador. Pero la parte del frontend, que es la parte que se encarga de parsear el código, de hacer un análisis semántico, inferencia de tipo, resolución de llamadas... Es decir, es la parte con la que interactuamos realmente la mayor parte de nuestro tiempo. Esta todavía no está lanzada al público. Desde la versión 1.7 la tenemos en alfa y podemos hacer opt-in para empezar a utilizarla, pero no será hasta esta versión 2.0 que no la tendremos activada por defecto. Con Colding 2.0 también nos van a venir ciertas novedades en el lenguaje que ya han anunciado que no estarán disponibles desde el día 1 en que se lance la versión. Lo que quieren hacer es una release muy progresiva y por tanto cuando se lance Colding 2.0 la única gran novedad que tendremos es la de este compilador, pero ya tienen planificadas ciertas funcionalidades que van a entrar seguro en esta versión 2 de Colding. Lo que aún no tenemos son fechas claras sobre cuándo llegarán. Como hablaremos ahora, algunas de ellas ya están bastante avanzadas, incluso algunas las podemos probar a día de hoy, pero algunas de ellas todavía no se saben ni siquiera qué forma van a tener, solo que algún día estarán ahí. En este vídeo quiero ahondar sobre todas esas novedades. Novedad número 1. Static Extensions o extensiones estáticas. A día de hoy seguramente estás ya más que acostumbrado a utilizar las extensiones de Colding. Para cualquier clase podemos añadir una extensión y esa extensión se comportará como cualquier otra función normal de esa clase. Esto lo podemos hacer incluso con clases para las que no tengamos acceso a su código, es decir, clases que pertenezcan a otras librerías, al framework de Android, a cualquier lugar. Pero a día de hoy tenemos una limitación que te voy a enseñar. Imagina que yo tengo mi clase File, que es una clase que va a representar un archivo y quiero crearme una extensión para poder hacer, por ejemplo, una llamada de este tipo. File.open y que por aquí le pase el nombre del archivo, un path cualquiera. ¿Cómo puedo implementar una función estática para una clase? Bueno, pues a día de hoy esto sí que lo tenemos permitido en Colding, creando esta función como una extensión del companion de esta clase. Si yo hago aquí fan file.companion.open y le paso como el path de string, luego aquí la implementación no nos interesa. Si te fijas a este companion por defecto, no tenemos acceso, pero yo podría venirme a mi clase y definir un companion object, que puede estar incluso vacío, y ahora ya sí que podría implementar mi función. Vamos a decir que esto devuelve un file. Si te has fijado, aquí hemos tenido que hacer un paso importante, que es hacer explícito el companion, pero esto no lo podemos hacer con una clase que no sea nuestra. Yo no puedo venir aquí y utilizar el file de Java y a través de su companion crear una función estática que se llame open. Por lo que hemos dicho, no tenemos acceso al companion, ese companion no existe. ¿Qué es lo que van a hacer con esta nueva funcionalidad? Nos van a dar una nueva property que se va a llamar static y a través de ella sí que podamos poder crear esa función. A día de hoy, obviamente no compila porque esta funcionalidad no existe. Esto nos abre la posibilidad de crear funciones estáticas para absolutamente cualquier objeto, independientemente de si es un objeto propio de nuestras clases o de una librería de terceros. Y no solo eso, sino que esta funcionalidad abre la posibilidad a la siguiente novedad que te voy a contar. Novedad número 2. Collection literals o literales de colecciones. A día de hoy, cuando queremos crear el literal de una colección, tenemos que utilizar alguna de las funciones de utilidad, como pueden ser listof, arrayof, setof, mapof. Esto quieren cambiarlo en el futuro. La idea es que cuando creemos una colección, en vez de tener que hacer val list igual a listof 1, 2, 3, 4, podamos escribir esto pero de la siguiente forma, val list igual a 1, 2, 3, 4. Esto a día de hoy, si nos fijamos aquí, nos dice que no está soportado, que los collection literals no se pueden usar fuera de anotaciones. Es posible que para alguna anotación de las que hayas usado te hayas dado cuenta que esta funcionalidad sí que existe para las anotaciones. Ahora lo quieren llevar más allá y aparte de poder usarlo en anotaciones, que lo podamos usar en cualquier sitio. Novedad número 3, name-based destructuring o desestructuración basada en nombres. Si has usado alguna vez la desestructuración, te habrás dado cuenta de que es un poco peligrosa. Pero antes de entrar en ello, ¿qué es la desestructuración? Pues la desestructuración es una funcionalidad de las data classes que nos permite partir un objeto en variables. Un ejemplo, imagínate que tienes una data class que se llama person y que tiene un val first name de tipo string y un val last name de tipo string. La desestructuración lo que nos permite es que si yo tengo un valp de tipo person que se llame, por ejemplo, John Doe, vamos a llamarlo person, yo lo que puedo hacer aquí es val first name y last name igual a person. En el first name me va a guardar la primera posición y en el last name me va a guardar la segunda posición. Pero igual que yo hago esto, podría hacer perfectamente val last name first name igual a person y esto en tiempo de ejecución funcionaría perfectamente. Aquí nos está dando un warning. El link nos ayuda porque sabe que esta es una funcionalidad bastante peligrosa porque aquí en el last name se me estaría guardando el first name y en el first name se me estaría guardando el last name. Y yo voy más allá. Imagínate que tienes este código y que mañana decides refactorizar esta clase y que el primer valor vaya al principio y el segundo al final. En todos los sitios donde estés haciendo la desestructuración te acabas de cargar el código porque ahora en el first name se guardará el last name y viceversa. Esto es lo que quieren solucionar con el name base de structuring. Que la desestructuración se base en nombres y no en el orden. A día de hoy todavía no han decidido cómo se va a hacer. Es decir, no te puedo enseñar aunque no compile cómo se haría porque no hay una decisión en firme pero sí que está en firme la decisión de que se va a implementar. Novedad número 4. Context receivers. Esta es una novedad que se lleva pidiendo durante bastante tiempo y de hecho a día de hoy ya se puede usar en fase experimental que lo que nos permite es proveer contextos de forma implícita. Cuando necesitamos un contexto que tiene que viajar largo a nivel de jerarquía de clases la opción para proveer ese contexto es pasarla por constructor. También se han buscado muchas soluciones para hacerlo con funciones de extensión llevando al límite lo que puede permitir el lenguaje pero con context receivers va a ser mucho más sencillo. Imagina que tienes un componente como este, un servicio que para hacer algo necesita un contexto. La forma clásica de solucionarlo sería esta. Con los nuevos contextos lo que vamos a poder hacer es no tener que pasarlo todo por constructor sino identificar un context directamente aquí e indicarle la clase que se va a usar como contexto. A partir de ese punto el contexto se podría usar en la función sin necesidad de pasárselo como argumento. Esta es una funcionalidad que yo personalmente todavía no he explorado mucho pero que me gustaría hacerlo y como ya está en experimental podemos probarla así que si quieres que haga un vídeo sobre esto déjamelo en los comentarios y vemos qué partido se le puede sacar. Yo sospecho que tanto a nivel de Android como a nivel de Compose que usan bastante en profundidad este concepto de contexto se le puede sacar bastante partido pero todavía no sé muy bien ni en qué casos ni cómo. Y novedad número 5 Explicit Fields o Campos Explícitos. Estoy seguro de que muchas veces creando un ViewModel te has preguntado por qué para el estado tienes que escribir una versión mutable y otra inmutable del componente observable que estés utilizando ya sea un LiveData o un StateFlow. Si Codly nos lo vendieron como un lenguaje que nos iba a ahorrar todo ese boilerplate en este punto claramente está fallando. Pero esto se va a solucionar y además relativamente pronto una vez se lance la versión 2 de Codly. El código al que estamos acostumbrados es crearnos un State a partir de un MutableStateFlow que sea privado de tal forma que lo podamos mutar aquí dentro del ViewModel y luego solo exponer una versión no mutable de ese estado. De esa forma, desde fuera no nos pueden modificar el estado sino que solo lo pueden consumir. En el futuro esto va a ser posible hacerlo con una sola property. ¿Cómo se escribirá? Pues gracias a que el fill ahora está expuesto y por tanto podemos darle un valor directamente. La forma de hacerlo será tener un ValState que digamos que es de tipo StateFlow de UIState y luego simplemente modificaremos el fill al que le daremos el valor de MutableStateFlow. Y aquí indicaremos el UIState. De esto aún no queda claro cómo en el código accederemos al campo o a la property pero imagino que será a través de State.field. Y estas son todas las novedades que se presentaron con respecto a las funcionalidades que quieren añadir en el lenguaje a partir de Colding 2. Cuéntame en los comentarios cuál es la que más te gusta, cuál quieres ver funcionando cuanto antes y si quieres que alguna de las cosas que hemos mencionado hagamos un vídeo sobre ello. Además, si quieres estar al día de todas las novedades y aprender todo lo relacionado con Colding y su ecosistema a fondo, te recomiendo que te unas a nuestra formación de Colding Expert que te voy a dejar un enlace en el primer comentario y en la descripción. Y como siempre, si te ha gustado este vídeo haz like, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.